¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote que la guapa Yuya no ha dejado de ser tendencia, pues nos acaba de contar que ella es la portada del mes de mayo para la revista Elle. En las fotos de esta edición, luce sumamente guapa, divertida, natural y muy sofisticada. En la entrevista habla sobre su vida como youtuber, como empresaria y como mamá. Yuya comentó para la revista que a pesar de ser una de las mujeres más poderosas en YouTube México y tras 13 años en la plataforma, no ha dejado que la fama abrume su vida. Al mismo tiempo comentó que busca ampliar sus horizontes como empresaria y en una de esas, lanzarse a la industria de la moda. Si quieres conocer todo lo que dijo y cómo intenta balancear la vida entre mamá, youtuber y empresaria, entonces ya sabes, te dejo el linkcito en la descripción para que leas toda la entrevista. Ahora vamos a hablarte sobre el nuevo paso que acaba de dar Just Stop. Y es que este martes nos contó que después de 10 años de relación, se acaba de comprometer con su novio Gerardo González. Todo nos lo contó en un reel donde vemos cómo Gerardo organizó una cena privada con un letrero de Mary Me, muchos pétalos de flores, un collage de fotos, muchas luces y hasta un mariachi. Cuando Just Stop llegó al lugar, estaba con los ojos tapados. E inmediatamente cuando se quitó la venda, Gerardo la sorprendió de rodillas para hacerle la gran pregunta. ¿Te quieres casar conmigo? E inmediatamente ella dijo que sí. Desde Elliot Channel les mandamos lo mejor en esta nueva etapa y ojalá que nos inviten a la boda. ¿No? ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común Gris de mis pastelitos y Ariane y Tenorio? Pues que por estos días las dos andan estrenando nuevos productos. Empezamos con Gris, que nos acaba de contar que ya lanzó sus propias sprinkles, o sea, chispitas para repostería. Ella lanzó dos kits, uno se llama Unicornio y como te imaginarás, tiene colores pastel, figuras de sirena, helado y obviamente Unicornio. El otro kit se llama Special y tiene figuras de piñas, ojitos, copos de nieve, letras y mucho más. Por su parte, Ari Tenorio nos acaba de contar que ya lanzó una nueva colección de bolsos hechos con nada más y nada menos que piel de nopal, completamente vegana y libre de crueldad animal. Esta colección incluye cuatro carteras mini en color morado, rojo, blanco y negro. Todas son convertibles y listas para cualquier ocasión. Ya sabes, te dejamos ambos linksitos en la descripción por si quieres mejorar tus postres o darle un toque muy cool a tus outfits. Seguramente en más de una ocasión has escuchado a tu mamá, tía o abuelita decir que las redes sociales nos alejan de la realidad, ¿verdad? Pues aunque tú no lo creas, esto es algo que le está pasando a Karen Polinesia y aunque tal vez puede sonar muy relajado, es más difícil de lo que crees. Lo que ella nos contó es que le gusta mucho interactuar con la gente a través de internet. Sin embargo, ha cambiado este tipo de contacto por las personas de verdad, pues prefiere estar en redes sociales que salir a fiestas o conocer lugares. Esta situación le ha generado una fuerte ansiedad social, pues ya no se siente lista para interactuar con la gente como antes. Por eso ha pensado que en lugar de deprimirse o sentirse mal, va a tomar todo esto como inspo y hará algo al respecto. Estamos seguros de que esta nueva Karen estará más fuerte, empoderada y amazónica que nunca. Desde acá le mandamos nuestras mejores vibras para que pronto pase por este bachecito. Juan Pazurita nos acaba de sorprender con un nuevo arreglito en su rostro que nos ha dejado completamente anonadados, ya que ninguno de nosotros imaginaba que se sometería nuevamente a una cirugía. Lo que pasa es que hace años se operó la nariz por culpa del famoso tabique desviado, ¿te acuerdas? Sin embargo, antes del año de la cirugía se dio un fuerte golpe, lo que le volvió a desviar el tabique y le provocó una fuerte sinusitis. Así que no tuvo de otra que volver a operarse esta parte del rostro. La buena noticia es que la cirugía fue todo un éxito y ya se encuentra en casa reposando y recuperándose. Lo mejor de todo es que antes durante y después de la cirugía se veía sumamente contento porque por fin podrá respirar muy bien. ¿Ya conoces a G The Band? Se trata de una increíble banda virtual conformada por 7 divertidos personajes, Mid, Off, Melody, Toon, Q, Loo y Groove. Cada uno tiene una personalidad encantadora y desde que salieron a la luz en 2012 han lanzado canciones super cool que además tienen un mensaje muy bonito para los niños y los jóvenes. Lo mejor es que la banda pronto traerá una gran sorpresa para todos los chicos a los que les encanta cantar. Ve a seguirlos ahora mismo a todas sus redes sociales para que no te pierdas lo que traen preparado. Ya sabes, te dejo los linksitos hasta arriba en la descripción. Ahora le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Ian Ferb que acaba de cumplir 18 años y en muchas partes del mundo ya es mayor de edad. Esta noticia la alegró tanto que compartió una sesión de fotos donde posa muy rebelde y finge a prender un cigarro con las velas del pastel como para que quede claro que ya no es una niñita tierna y ahora es toda una mujer empoderada. Si tú todavía no la has felicitado, corre a mandarle un mensajito y de paso dile que a sus amigos de Elliot Channel le deseamos que cumpla muchos años más como una bichota. Soporte quien soporte. Desde hace algunos días ha surgido el rumor en internet de que Kuno estuvo de viaje por París, Francia y lo que pudo haber sido un viaje espectacular lo llevó a infringir las leyes de aquel país. Lo que pasa es que según los rumores, él se encontraba de paseo frente a la icónica Torre Eiffel cuando intentó grabar un TikTok. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero con lo que Kuno no contaba es que las autoridades se acercaron a él para arrestarlo. Y es que lo que Kuno no sabía es que estaba prohibido grabar contenido en esa zona de la torre. Por fortuna, los policías lo dejaron ir en cuestión de minutos. Eso sí, le advirtieron que no lo volviera a hacer ya que de reincidir sería llevado preso. Hasta el momento, Kuno no ha dicho nada al respecto. Simplemente aseguró que su viaje a París fue mágico y todo fue muy positivo. ¿Tú qué dices? ¿Le creemos? Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compuértalo con tus amigas para que también se enteren y después olvídalo porque en unas horas habrá mucho más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito donde te hablamos sobre la venta de garage que está haciendo Lulu99. Puso a la venta muchos objetos personales desde objetos de decoración, ropa, zapatos, accesorios hasta un osito de peluche bastante costoso. Si quieres enterarte de todo entonces ve a darle click ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, besi, patadita de la suerte Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel el canal donde somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!